El gobernador del Estado de México inauguró el primer Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, donde señaló que es necesario trabajar de manera coordinada con la sociedad para llevar a cabo acciones de prevención del delito y recuperación de espacios públicos. En este gobierno entendemos el rescate del espacio público como una acción de alto impacto en la que ciudadanos y funcionarios trabajan hombro con hombro en la búsqueda y la implementación de soluciones. El titular del Ejecutivo Estatal informó que se han identificado los municipios donde se presentan los mayores índices selectivos, los cuales se refuerzan las acciones y estrategias en materia de seguridad. El éxito de este programa que se está trabajando está en la base de la participación ciudadana. Ya se ha iniciado con el diagnóstico de estos 28 municipios y 140 colonias y estamos trabajando e invitando a la ciudadanía y sobre todo a los vecinos de estas colonias para que sean ellos mismos quienes propongan las principales acciones o las acciones más inmediatas a llevar a cabo para la recuperación de estos espacios. Para Teborbana Noticias, Luz Gutiérrez.